Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y a chidránseber, lo voy a caer en el borde Y a chidránseber, voy a caer en el borde Lo voy a caer en el borde Y a chidránseber, lo voy a caer en el borde Y a chidránseber, lo voy a caer en el borde Y a chidránseber, lo voy a caer en el borde Y a ritme këmarte isen, oh por gajta bona Oh por gajta bona Shpo kom sober mo me brin, me nzi brita me u bodin Votat no na kroni bia, bonam je nusja te shpia Votat no na kroni bia, bonam je nusja te shpia Votat no na kroni bia, bonam je nusja te shpia Votat no na kroni bia, bonam je nusja te shpia Muzica Y a chidránseber, lo voy a caer en el borde Muzica 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!